Hola, 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 ¿cómo están? Amigos y amigas, amiguis, 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 que chucha, todos los con vocabulario, amigas, amiguis, 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 y esas cosas Bueno, en este caso, en este video, vamos a matar a Israel Mira que tira estolas, me han dicho, ¿cómo tira? Pero si a mí no me caen las putas estolas, las estolas que salen de los cofres Bueno, este, yo mato con cuatro pejotas, el del centro a veces se salva, a veces voy, de vez en cuando A los cuatro pejotas es ubicado en distintos lugares Bueno, uno acá, otro acá, otro acá, acá, y ¿quién es? Uno, dos, tres, cuatro, claro Acá, por ejemplo, ya está ya, simplemente lo cojo, lo enveneno y nada más Y me dedico a matar, matar, matar Del otro, del medio, ya lo maté ya, y pensé que recién iban a salir Pero bueno, así suciedamente, no estoy yo Mierda, si estás enamorando el puto, acá no tiene apuntado Pero bueno, solo por eso se va a salvar No me apunte, ahora sí, viola, todo tuyo Porque la niña es una zurra para pegar, miren, le sacan miércoles para pegar con su combo sería bueno Pero no tiene apuntado Ya está, ya tengo un cofrecito y cambio de PJ Que está en otra ubicación porque caminar sería una miércoles Antes yo hacía caminar, también vamos con chinchin, ese ha sido, ese ha sido whatsapp, ahora vamos con chinchin Ojalá que esté acá, aquí está Este es chinchin, tampoco tiene atuendo, que mierda Y ya, ya llegó, yo noto todo el día para el 91, matando a Rae Mierda Simplemente lleva cosas de su nivel, nivel 1, de estrés, ahí está Y murió Acá tenemos un K Y saca, todavía hay anta mía, así que no hay ningún problema Cada una ahora sacaría, pues, 5, 5 KK más 5, más 500, 5 KK Donde estamos ahora en el palco con Ducales Ducales es un, no me dio una galleta Igual que chinchin, igual que whatsapp, pues, una radiocial Y pícaras, pícaras es una galleta, ¿no? Pero, ¿dónde está? Aquí está Antes sacaba, de los 5, o de los 4 sacaba 8 cofres Cambiando de che, pero ahora me han cerrado a che 2 Así que, piñate, ya han cerrado un número Ahí está No les voy a enseñar cómo es la estola Porque en el video de presentación En el anterior video Ya les enseñé este Ya les enseñé Ya les enseñé en la parte de haciendo las estolas Así que no es tan difícil ni complicado que eso Ahora, las pícaras y amatorias del centro ¿Dónde están? Del centro y amatorias Y que necesitan los cables, ¿no? Así que es imposible que haya salido en 5 minutos Porque casi 5 minutos se le ha matado Y del centro, ahí vení del centro También ya está muerto Así que voy a esperar con whatsapp Abajo, paradito Ya paradito con whatsapp Hasta que salga O sea, una hora La verdad no creo que sale Después de que lo mate Sale cada una hora Claro Este, si estás Si aún sigue ahí parado No puede salir otro Barrar Simplemente que si lo mata Sale otro Bueno, puedes esperarlo acá A que salgan Y cuando sale Vengo Lo matamos otra vez Y juntamos así Solamente Por menos Poder Bueno Este Y he esperado acá Una hora Al señor Arrell Para volver a matarlo Bueno Aquí vamos Es nada Simplemente llevo crítico Penetración Vamos a matar con whatsapp Le matamos Ahora vamos a Chin 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 Que pendejo Ya lo mato ya este huevo Puta que asco Ahora vamos a educar Ahí estamos Suelta a Duendo Ahí está Vamos a aplicar Y vale creo que acaba de morir en salir De morir en salir Ahora vamos a abrir con los cofres Gracias pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!